Hola ARMY el día de hoy les voy a hablar del integrante mayor del grupo BTS hablaremos un poco quien se oyen mejor conocido como jean en el grupo bts este guapo chico es millonario aparte de eso es un súper estudiante y lo podemos ver en su gran logro que es su graduación también estudió actuación mientras asistía a la universidad de concu también fue descubierto por la empresa SM entertainment gracias a todo su esfuerzo el destino le tenía un gran futuro al lado del grupo de BTS una de las mejores bandas de kpop también jean fue descubierto por beat hit entertainment a pesar de no tener experiencia musical ahora en la actualidad se desempeña como uno de los mejores vocalistas del grupo en la actualidad es cantante modelo actor bailarín presentador y compositor también podemos ver que este joven comparte créditos de producción y escritura en ciertos álbumes de BTS ahí podemos ver donde se viene incrementando su fortuna ya que gana dinero con los proyectos de BTS y por el patrocinio con su álbum más reciente y fuera del grupo ha realizado diferentes trabajos en el 2018 abrió un restaurante ubicado en seúl con el nombre ostudo segromoshi y sus platos tradicionales al estilo japonés es por esta razón que nuestro bello seoyin es todo un empresario con una gran fortuna de 8 billones de dólares aparte de eso sin contar con los ingresos de su restaurante y con los ingresos de su con un dato curioso que para comer ahí hay que esperar varias horas porque es un lugar muy visitado y siempre se encuentra todos los miembros de BTS viven juntos pero eso no es impedimento para que este bello joven se compre un lujoso apartamento con un valor de 1.780 mil dólares eso fue una gran inversión ese lugar lujoso de apartamento fue para hacerle un regalo a sus padres también es un gran fan de los lujosos vehículos pero su preferidos son el porche y el lamborghini en lo que respecta a su forma de vestir podemos observar que le encantan los colores sólidos combinados pero eso sí su color favorito es el rosa en ocasiones podemos observar que usa en su centro el color rosa aparte de eso no es obstáculo para que pueda aportar un hermoso suéter de color que es su color favorito una de sus marcas favoritas es Valenciaga se dice también que en sus outfits puede llegar a tener un costo de 16 mil dólares a más podemos observar también que posee un generoso corazón para con sus compañeros del grupo para el cumpleaños de jay hop le obsequio un suéter de Valenciaga de la última colección con un valor aproximado de 1624 dólares también tiene un gran corazón con sus amigos fuera del grupo bueno armes espero les haya gustado el vídeo me regales un like me lo compartas y te suscribas también no te olvides de activar la campanita para que cada cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación